Hola compañeros y profesor, el día de hoy en nuestra presentación hablaremos sobre los transportadores de membrana. ¿Qué tipo de transportadores tenemos? ¿Qué factores inciden en ellos? ¿Y cuáles son sus funciones? Nuestro grupo se compone por Juan Salazar, Sofía López, Yasmín Cabrera, Simón Catenachi y el que les habla, Fernando Capó. Existen dos tipos de mecanismos para atravesar la membrana. La difusión simple, que solo servirá para moléculas hidrofílicas y de tamaño reducido. Este proceso no requiere energía. Y la difusión facilitada, que requerirá de un transportador para atravesar la membrana. Este mecanismo lo utilizarán las moléculas que tengan un mayor tamaño o moléculas que posean carga. La membrana plasmática está presente en todas las células. Esta se encarga de separar el ambiente interior del ambiente exterior. Se compone de una bicapa lipídica, la cual será atravesada por las sustancias que requieran entrar o salir a través de las distintas formas de difusión. Uno de los factores que más afectan a esto es el gradiente de concentración. Los transportadores de membranas son proteínas integrales que llevan a cabo el transporte específico de ciertos iones o pequeñas moléculas hidrosolubles a ambos lados de la membrana. Estos se clasifican en canales y transportadores. Los canales no requieren energía y transcurren a favor del gradiente de concentración. Los transportadores pueden medir dos tipos de transporte. Uno pasivo facilitado en el cual van en una sola dirección a favor del gradiente y por contrario otro que utiliza transporte activo, por tanto necesita ATP ya que irá en contra del gradiente. Este último fue el enfoque de nuestro práctico. El gradiente químico es cuando los solutos se mueven a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que se mueven las proteínas desde el lugar de menor concentración al de mayor concentración y viceversa. Después de este pequeño repaso sobre membrana plasmática, que nos servirá como base para lo que veremos a continuación, presentamos la difusión simple, la más básica de las difusiones. Como vimos recién, la difusión simple es el transporte más básico de la membrana. Por ella se transporta en moléculas pequeñas y apolares. Sus moléculas se desplazan desde un lugar de alta concentración a otro de baja concentración. Además es un proceso al azar, dependiente del movimiento térmico de las moléculas, y su funcionamiento no implica el uso de ATP. Hormonas esteroideas anestésicos como el éter etírico, sustancias polares muy pequeñas como el etanol, fármacos liposubles y sustancias polares como el CO2, son algunas de las moléculas que comúnmente se transportan por difusión simple. A continuación se enumeran los objetivos de la actividad 1, la cual es la simulación de la diálisis o difusión simple. Primero, entender que la difusión es un proceso pasivo que depende de la gradiente de concentración de un soluto. Comprender la relación entre el peso molecular y el tamaño molecular. Tercero, entender cómo afecta la concentración del soluto a la velocidad de difusión. Y por último, comprender cómo afecta el peso molecular a la difusión. En este experimento, utilizamos membranas de diálisis o moléculas weight-off o límite de peso molecular. El cual es un método que sirve para identificar la capacidad de retención en las membranas, en donde las cualidades que presenta la membrana es que a mayor sea el número de MWCO, es más grande el poro. Durante este laboratorio virtual, primero debemos escoger una membrana de diálisis, después, en el lado izquierdo de nuestro sistema, se dosificará una concentración del soluto escogido. En el lado derecho se dosificará agua y comenzará el sistema. Esto se debe repetir reiteradas veces con distintos solutos para ver el movimiento y distintas membranas. Finalizando el experimento, donde observamos el comportamiento de distintas concentraciones de solutos en las cuatro membranas, obtenemos la siguiente tabla, de la cual podemos concluir que a mayor concentración hay una mayor velocidad de difusión, como se observa con los datos del cloruro de sodio. También que debemos considerar que la velocidad de difusión depende de la membrana escogida por el tamaño del poro y el tamaño del soluto, ya que éste debe pasar por el poro. La difusión facilitada es donde las moléculas se difunden a través de la membrana plasmática con el apoyo de proteínas tales como canales o transportadores, ya que transportan moléculas de gran tamaño e iones. En esta difusión son para moléculas hidrofílicas o que son muy grandes en comparación a los poros de membrana. Los solutos atraviesan la membrana con la ayuda de proteínas transportadoras o canales. No hay necesidad de gasto ATP y la velocidad de transporte varía con la concentración del soluto hasta una velocidad máxima en la cual el transportador proteico se satura. Las moléculas que comúnmente son transportadas en esta difusión son los aminoácidos, iones, el agua y los azúcares. En la segunda actividad experimental, simulación de la difusión facilitada, también tenemos cuatro objetivos principales a lograr. Entender que algunos solutos necesitan una proteína transportadora para basar a través de una membrana debido a su tamaño o solubilidad. Observar cómo la concentración influye en la velocidad de la difusión facilitada. Observar cómo el número de proteínas transportadoras influye en la velocidad de difusión y entender cómo se pueden saturar las proteínas transportadoras. Esta segunda actividad consiste en construir las membranas con diversas cantidades de proteínas transportadoras de glucosa. En este caso, creamos membranas de 100, 500 y 700 proteínas. Luego, ésta se coloca entre los recipientes, los cuales se llenan con diferentes concentraciones de glucosa. Aquí usamos 2, 8, 10 minimolar. Y se observa cómo varía la velocidad de transporte y también si fue posible llegar al equilibrio o no. Anotando los datos obtenidos nos queda esta tabla, de la que podemos concluir que, a mayor cantidad de proteínas transportadoras, la velocidad de transporte aumenta, puesto que, como mencionamos anteriormente, cada proteína se demora X tiempo fijo en transportar la glucosa, pero al haber disponible más transportadores, el soluto puede difundirse más rápido. Ahora, ¿en qué se diferencian la difusión simple y la difusión facilitada? Esto se puede reducir a la presencia y participación de estas proteínas transportadoras que se pueden apreciar a la derecha. En la difusión simple, las moléculas del soluto pasan a favor del gradiente de concentración por los poros disponibles en la membrana. Es un proceso directo. En cambio, la difusión facilitada necesita estas proteínas para que transporten el soluto, como lo dice su nombre. Ya terminando, se puede concluir que hay muchas variables que afectan la velocidad de difusión, tanto simple como facilitada. Por ejemplo, una membrana con poros de mayor diámetro o con un número mayor de carriers permitirá que se difunda más rápidamente el soluto otra vez de esta misma, mientras que la concentración del soluto también influye ya que una menor concentración llega al equilibrio antes en comparación a una concentración grande. Muchas gracias.